La encrucijada de Fernando Alférez Curioso caso es el del morenista Fernando Alférez Barbosa quien por tratar de meterse con calzador a una diputación plurinominal de esas que son de regalo por no hacer nada podría crear un severo conflicto en la ya de por sí complicada designación de candidaturas por las llamadas cuotas y es que hay que recordar que Fernando Alférez pretende hacerse pasar por persona discapacitada aduciendo que tiene miopía dicho que le permitió acceder a una curul representando a la comunidad de discapacidad curul que le fue retirada por el tribunal local donde se consideró que Alférez no es discapacitado cuando menos de la vista como era de esperarse el expriista y experredista Raúl Duiveloz interpuso ante la sala Monterrey del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano registrado con el expediente JDC-487-2024 Lo grave del asunto es que en su desesperación por llegar a gritar al Congreso Fernando Alférez ya no alega solo miopía sino que presentó un certificado médico emitido el 29 de marzo por el doctor Francisco Gutiérrez Vázquez del IMSS donde se le diagnostica diabetes mellitus tipo 2 nefropatía mixta obstructiva hipertensión esencial y retinopatía diabética con tratamiento a base de fotocoagulación por rayo láser Quienes conocen a fondo el derecho electoral consideran que con este diagnóstico de dársele la razón a Fernando Alférez Barbosa se estaría abriendo la puerta para que no solo los diabéticos sino todos aquellos con algún tipo de enfermedad crónico degenerativa reclamen su derecho a ser diputados Será interesante ver cómo resuelve la Sala Monterrey y las consecuencias que este capricho desencadene y las consecuencias que este capricho desencadene y las consecuencias que este capricho desencadene y las consecuencias que este capricho desencadene